Avanzamos con más y por su parte la Policía Nacional implementa plan de seguridad en las paradas de buses. Con el objetivo de incrementar los niveles de seguridad, la Policía Nacional ejecuta el plan de seguridad en las paradas de buses ubicadas en los diferentes distritos de Managua. En este es un punto nosotros que le prestamos mucha atención porque hay bastante comercio, tenemos bancos, tenemos cajeros automáticos, tenemos diferentes tiendas donde la población hace su compra y el plan es dominado, plan parada y terminales seguras. Entonces contempla entre horarios que lo iniciamos de 8 a 10 de la mañana, de 12 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. El patrullaje a pie, la requisa en las unidades de transporte urbano colectivo, búsqueda y captura de ciudadanos circulados por delitos relevantes son algunas de las acciones que realiza la Policía Nacional. En todas las paradas estaría buenísimo para la protección de uno mismo de los bolsos, porque a veces son los papeles los que andamos y se pierden los papeles, ir a gastar para los dos papeles, está buenísimo, sí. Muy bueno, muy excelente, buena iniciativa propia y buenos métodos que usan, ¿verdad? Ese es un elemento para el pueblo. Giovanni Loa y sigan multinoticias.